CADECA, si bien es cierto que parte de su actividad va a cambiar porque ya no existirá, es decir, durante los primeros seis meses del año, sí, ella va a seguir cambiando pesos cubanos para recoger los CEUSET. Pero recordar que CADECA no solo cambia a CEUSET, CADECA tiene una función fundamental, sobre todo en los aeropuertos y en las oficinas de ellas, que ellos prestan servicio a los turistas cuando llegan para cambiar la moneda libremente convertible que traen al país. Y también las personas cuando se van, que regresan al país de donde son origen, también a lo mejor han hecho un cambio hoy en CEUSET, mañana será un CEUP de esas divisas y tienen que igual solicitar a CADECA que les convierta la moneda CEUP que le cambiaron a la moneda libremente convertible, que es la que ellos trajeron al país. Por tanto, CADECA va a seguir funcionando. Quizás tendrá que haber una reestructuración desde el punto de vista de la estructura, de la cantidad de personal, de las oficinas, pero ella se mantiene haciendo esas actividades y por supuesto también en ese proceso habrán otras tareas que se le pudieran dar a CADECA en un futuro para que ella pueda seguir operando como lo que es una casa de cambio.